Y finalmente Calú, como en combate, nada está dicho, el rojo logra vencer a su contrincante y se prepara para una nueva batalla en combate, tratando de dejar al equipo verde al borde de la nominación, mostrando sus destrezas en el mundo futbolístico. Momento entonces ahora de los penales desorientados, fíjese Calú, antiparras que enseguecen la visión y a meter, como cada uno pueda, pelotas en el arco. A ver, a ver, a ver, no puede patear, ella es Florvinia del equipo rojo, la que luego se ha transformado en una líder indiscutida de combate y del equipo rojo. Metió un gol ya, a ver o no. Hay uno adentro. Patea el aire y tiempo, lástima. Ninguno. No, 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 no. Pensé que había entrado uno, mira, chiquitita Viña. Muchas gracias. Bien, ella muy educada siempre, la señorita Viña. Del lado de la corrección, ¿no? Sí, sí, sí. Acomodamos las pelotas. Señor Catalano, un segundo, por favor. Dígame, por favor, dígame, por favor. Seguramente vamos a ver, a ellos les gusta volver a ver, ¿viste? Quiero ver la repetición. Parece que el gol fue después del tiempo. Ah, la, 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 permiso. Vamos a ver, sí, el jefe lo está chequeando, el jefe tiene todos los monitores, todos, 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 todos. Hay dos programas del canal que dice, ¿cómo puede ser que el jefe tenga todos monitores para él? Él tiene una cabina propia que está ahí en el medio, en el medio del canal. Están contentísimos los otros programas. Jefe, ahí lo está viendo todo. ¿Quiere que lo veamos juntos? ¿Lo quiere ver usted? Ahí está, ahí lo vamos a ver. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo vamos a ver. Ahí lo que estamos viendo es el momento en que yo la felicito. Perfecto. Ahí lo festejó, estaba contenta. Vamos a ver qué es lo que sucedió cuando la pelota entra. Hubo una primera que vos tocaste medio de refilón que se fue por poco, que se fue cerquita del palo. Pero hubo una que entró. El asunto es ver si entró dentro de esos 10 segundos o fuera de esos 10 segundos. Para eso lo tenemos al jefe, que está ahí, tiene como 3 minutos. Ya hemos chequeado en la repetición. Sí. Y el gol entró luego de los 10 segundos de tiempo. ¿Descansó? Sí, descansé. Bien, seguimos entonces con los penales desorientados. Momento de Carla del equipo verde, que encontró la pelota, pero luego la perdió. Golazo. Ay, metió y adentro del tiempo era, ¿o no? Muy bien, y tiene muy poco tiempo, ¿eh? Vamos a ver si entró o no en el tiempo. En este momento el señor conductor le pregunta cuál es su corazonada. ¿Fue gol o no fue gol? A ver. Para mí fue. Gol para el gol. Correcto. Fue gol. Bien. Fue gol. Bien. 1-0 para el equipo verde. Festeja al capitán. Festejan casi como un mundial. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Venga, venga, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Estoy un poquito cansado, Nahuel, de las quejas. ¿Qué es lo que sucede? Para mí no fue gol. Bueno, para el jefe sí. Y dijimos que la palabra final era el jefe. Sí, lo dice el jefe. Mira, mira, mira. Vamos a jugar entonces. Para este lado, por favor, te voy a pedir que te pongas de espalda. ¿La antiparra qué tenía exactamente? ¿Un distorsionador de la vista? Exactamente. Era muy gracioso, le quiero contar, porque se veía todo como muy deformado. Como vio cuando uno va a esos laberintos de espejo. Correcto. Exactamente. Por eso es tan difícil meter un gol y encontrar la pelota al mismo tiempo. Bien. Me gustaría verla a usted haciendo esto algún día. Algún día deberemos hacerlo en vivo. ¡Oh! ¡Ay, la metió! ¡Uh! Con blooper, ¿eh? Gol y blooper en el mismo momento. Bien. Tuvo una actitud muy deportiva. Bien, claro. A Nahuel se le bajó la máscara y estamos valorando su actitud deportiva que dice, yo no tenía la máscara bien puesta, así que fair play. No es justo, no corresponde. Entonces, señor Catalano, yo agradezco la honestidad. Se agradece mucho la honestidad de los participantes. Bueno, si se ve en todo caso, se ve para todos, porque la misma máscara es la que están usando todos. Sí, pero deja el juego, pasa a ser otro. Perdón, si la misma máscara es la que utilizan todos, la ventaja o desventaja es pareja para los dos equipos. No, totalmente, pero... Bueno, listo, entonces está claro. Es la misma para los dos equipos. ¿Ves? No ves nada, perfecto. Que no se caiga, que no se corra, no quiero más quejas. Quiero decir que esto es combate. Diez segundos para meter la mayor cantidad de goles con la máscara que distorsiona la visión. Palo. Palo y con la derecha fue, perdón. No es como Messi, digamos. Ay, ay, ay. Se bailó casi un malambo, pero goles no ha metido. Me dio pena. Ahí está la cara de decepcionado, pobre, y se va casi odiado. Había que poder entrenar, el recuperarse del fracaso. Eso enseñaba combate. Es buena lección poder levantarse y seguir. Exactamente. Porque un tropezón no es caída. Correcto. Hoy aprovecho a pedirle disculpas al jefe. Estaba muy nerviosa porque quiero defender a los chicos y me pongo como loca. Perfecto. ¿Quién patea? Pero jefe, hombre o mujer. Basta. Que me diga él. Mirá si me tolapas. Mujer, mujer, lo digo yo. ¿Vos? Te haces cargo después. Me hago... Jefe, ¿me puede decir que me da el visto bueno, por favor? Señor catalano, no se meta donde no le corresponde. ¿Viste que no es rita? ¿Qué dije? Florencia. Florencia, perfecto. O sea... Se repite. Se repite el primer tirador. Se repite el primer tirador. Esas son las reglas. Florencia, por favor. Le pedimos que se acerque, que se apure. Florencia. Perfecto. Tenemos... No, porque tienen que ver con esto. No se trata de memoria. Perfecto. ¿Está bien? ¿Puedo verlo, Leandro Pela? ¿Perdón? Si alguien lo quiere ver, si veo algo. No, no, nadie lo quiere ver. Perfecto. Póngase el protector, porque no sea cosa que se resbale. Para acá atrás. Le vamos a dar 15 segundos en el desempate. 15 segundos van a tener el desempate. Y todo esto, estos 15 segundos comienzan cuando yo diga, esto es combate. Comienza el tiempo para el equipo rojo. Con decisión, ¿eh? Bien. Ah, bueno. O pase. Como le digo, la práctica hace... Al... Maestro. Maestro, gracias. Discúlpeme, jefe. Para Mariana me estudia todas las frases hechas. Por favor, Calu. Tiempo para el equipo rojo. ¿Qué metió? Un gol. La práctica hace al maestro. Repítelo. La práctica hace al maestro. Correcto. Muchas gracias. Seguimos bailando. Hoy tiene doble dificultad, porque el piso está resbaloso y viene Carla. Entonces, ¿qué? Carla del equipo verde. Metió uno, dos a uno. Bien. Vemos la replay del equipo rojo. ¿Carla Maglietti? No, no, no. Ella no es Carla Maglietti. Juliana es Maglietti. Me las confundo. Luego se la señalo, ¿eh? Porque la hermana de Alejandra Maglietti era parte de combate. Claro. Y está ahora en el equipo rojo, por supuesto, ¿eh? En esta primera generación de combate. Después márquemela. Sí, yo le digo. Porque quiero ver la hermana de Maglietti. Las Maglietti son picarescas, son una buena familia. La codeo, la codeo cuando... Por favor. Haciendo su vuelta, por favor. Estamos. Y digo, 15 segundos a partir de la campana... Da el comienzo el señor conductor y tiene 15 segundos. Carla, que no es hermana de Maglietti, para poder meter la mayor cantidad de goles que pueda. ¡Uy! No, se le chipoteó. Se torció el tobillo, ¿eh? Sí, está resbaloso el piso también y... Ah, pero eso fue casi una casualidad. ¿Usted lo vio? Casualidad. La pelota sola, automática, con pila, entró ahí adentro. Porque de otra forma no puede ser. Tremendo, ¿eh? Casi, casi, bueno. Metió el gol. Seguimos con la serie de uno. Seguimos con... Ahí estamos viendo la Ripley, entonces. Y la pelota, mágicamente... Mire, pero mírenlo, ¿eh? Perfecto. Todo listo. Pero... Impresionante. Limpia entra en la red. Y yo digo que esto es... Comienza, entonces. Momento del equipo rojo. Que busca... ¡Ay! ¡Ay! Otra... Mismo, mismo blooper. Se la dio en la cadera, ¿eh? Casi, casi, casi... Desesperado, Nahuel. Otro. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dos? ¿Hay dos? ¿Hay dos? Sí, sí. Bien. Dos goles. Le hizo el dos por uno, ¿eh? Y resistió el dolor de ciático que provocó esa caída. Muy bien. Y ahora está contento. No así la ves anterior. Muchas gracias. Bien. Nahuel que festeja el doblete. Tiene la chance. Tiene la chance de empatar. Te subió la vara. Está... Mire, mire cómo entraba Calu la pelota, ¿no? Buscándose entre sí. Mucha caída. Pero al estilo Palermo los metió igual. Vi un Palermo, ese partido de lluvia. Sabés de lo que estoy hablando, ¿no? Obviamente soy de Boca. Sos de Boca. Bueno, chicanas de fútbol. Había muchas chicanas de fútbol. Había muchas chicanas de fútbol. El señor catalano es un, bueno, conocido hincha de Banfield. Entonces, bueno, había algunas bromas respecto a los clubes de fútbol. ¿Qué preocupación? Congo, Congo preocupado. Muy preocupado. ¿Por qué? Está difícil. ¿O le estaría pasando algo personal para mi jefe en ese momento? Usted dice... Para mí se había peleado con alguien. Y va a dar todo para el tipo verde. Igual hay sorpresa con Congo. Porque Congo, se lo voy a decir después, pero conoce el amor. ¿Acá en combate? En combate. Epa. Luego lo vamos a ver. Me gusta la historia. ¿Le gusta la historia de amor? Todo esto de combate de nuevo va a traer eso. Le gusta, no, le gusta. Las historias ocultas, el amor, las guerras, todo lo interior de combate. Pero ahora, momento. Penales desorientados. Uy, va. Chanfle. Va, buena técnica. Ah, es como un cangrejo. No, la técnica que tiene es espectacular porque lo hace con todo el cuerpo. Bien, ¿eh? Y ya estamos al borde. Le ca... ¡Ah! Hay dos pelotas adentro del arco, pero sin embargo, traspasar la valla no siempre significa gol. Decimos que hoy tuvo la dificultad adicional... ¿Perdón? No, decía que entraron las dos antes de la campana. ¿Esa es la opinión de usted? Sí, pero él hoy me estaba preguntando. ¿Vos, vos...? Dijeron que se podía ir, qué sé yo. Nunca dijeron cuáles eran los costados. Pero... Entraron dos. Señores. Dos entraron. Estamos buscando en las diferentes cámaras para saber bien cuándo entró la pelota. Quiero preguntar algo, jefe, porque una de las pelotas que se fue pica afuera. Contra la gente de afuera, con toda la gente de producción que está afuera, y ahí entra, entonces... Pega ahí, pega ahí, pega ahí, pega ahí. No, no puede patear ninguna otra persona, seamos claros. Primero picó en otro lado y después entró, y el objetivo era que entre. Así como el objetivo en la... Ahí tenemos la repe, veamos la repe, veamos la repe. Esa es la pelota perdida, esa es la pelota perdida, la que va a la derecha, esa es la primera. Mirá, veamos qué sucede con la segunda. Entra la segunda, entra la segunda. Está en manos de... Un minuto, un minuto, por favor, un minuto. Esto no es una cancha de fútbol. Toda la vida quise decir... No griten que esto no es una cancha de fútbol, como dice mi amigo Sebastián. Te hablo bajito. Sí. La pelota que sale, viste que hay un montón de técnicos acá. Sale, no se ve dónde pica y vuelve a entrar. ¿Qué tiene que ver los técnicos? Están metiendo los técnicos que se ve dónde pica y mirá ahí. Por favor, silencio. Por favor, bueno, basta de quejarse. Para eso está el jefe que no solo... Quiero que quede claro esto, por favor. Ustedes ven la cantidad de cámaras que hay acá. No solo la cámara que ve todo es la cámara que sale al aire, que es la de la repetición. Ahí está el rebote. Sino que el jefe tiene a su disposición cada una de las cámaras del estudio y puede ver lo que sucede con cada cámara del estudio. Que estemos viendo la repetición, que es lo que salió al aire. Ahí pega, ahí pega en el costado. Señor Catalano. Jefe, dígame la resolución. Ya hemos visto todas las cámaras. La segunda pelota del equipo verde rebotó afuera. Por lo tanto, solo metió tres pelotas. Por lo tanto, el triunfo para el equipo rojo que gana de este modo 4 a 3. Vamos a hacer una cosa. Estos 20 minutos que quedan, armen bien el reglamento. No, no, de ninguna manera. Entre miles de aspirantes, ellos fueron algunos de los elegidos para ser parte de este increíble desafío. Conozcamos a Carla y a Nahuel. Vivo en Pilar con mi mamá y una de mis hermanos. Soy la cesta de la familia. Fue la que más sufrió porque era la más chica. No te digo que tuviera una pésima vida, pero la lucharon. Mi mamá trabaja, cuida a unos nenes. Estaba muy apegada a mí. Yo estoy separada hace mucho tiempo. Mi papá de Carla fallece hace dos años. La pérdida de mi viejo me motivó a terminar el colegio, ya que lo había abandonado. Se lo prometí y lo terminé. Se hace querer. Le ven lo lindo por fuera a Carla, pero lo que tiene mi hija más lindo es lo que tiene por dentro. Hago un día gimnasio, otro día salgo a caminar. Trato de todos los días hacer algún ejercicio porque si no me siento mal. Estaban dando la propaganda en el Canal 9 y uno de mis hermanos, el que vivió en mi casa, me dijo Mirá, ¿por qué no te presentás ahí? ¿Qué es eso? Decidí preguntarle a una chica conocida que vive acá en Pilar si me quería acompañar y fuimos. ¿Cómo viniera? Corriendo. Es la primera vez que me presento a un casting. Estoy muy contenta y tengo ganas de participar. De que ya empiece y tener el privilegio de que me hayan elegido, la verdad que lo voy a valorar mucho y lo voy a disfrutar y me voy a divertir. Bueno, mi familia está compuesta por mi madre, mi hermano y mi casa. Mi mamá es empleada doméstica y también trabaja con el cuidado del anciano. El deporte es lo mío. Yo de chiquito hice mucho deporte, hago mucho deporte, hago triatlón, soy guardavidas. Mi vida es el deporte. Me he recibido guardavidas ahora en 2013. Amo rescatar y amo ayudar al otro. Me enteré por mi novia, por una propaganda y me anoté. Quise ser el primero en el casting, que era a las 9 de la mañana. Salí a las 12 y media de la madrugada de mi casa porque yo soy de Quilver. Tengo muchísimas ganas de ganar. Tengo mucho entrenamiento encima. Creo que vieron las ganas que tengo de entrar y ganar. Todos los juegos son para mí. Siento que son a mi nivel por el entrenamiento que tengo hoy en día. Cada obstáculo que se me ponga en combate lo voy a batallar y lo voy a superar.